La categoría 4.50 internacional de Bianca Rey, 9.7 Somos frorrojos, la regalo Juntitos apretaditos, vamos a ver Verbolla, Verbolla, sobre Bianca Rey Se intentó, pero no lo consiguió Lo propio con Marcos Bertolotti Allí están entonces Juan Martín, Miganón Y todo apretadito, mientras tanto Iván Carrizo no dejó lo que era suyo En el momento de la partida y gana Expecto el pilar largado de Iván Carrizo Por eso Marcos Bertolotti, recto principal Para 8 vueltas de carrera 4 de final Entrando ya a la parte final Siempre el chasqueño, siempre Iván Carrizo Es el que manda Y señores entonces, estábils Juan Martín, Miganón y la lucha por la tercera edición Tercero cuando entramos a la última vuelta Ya nos queda más tiempo a ver si intenta alguna maniobra El múltiple campeón Ganiván, Ganiván, Ganó Victoria que viaja desde Centro de Rizzo Final, final, final Hizo todo perfecto Iván Carrizo El chasqueño de resistencia Se llevó una victoria espectacular Esta primer serie de la categoría 4.50 Segundo quedó Sebastián Verbella Tercero Juan Martín Y en la tercera fila Máquina 39 Con la quinta internacional entonces En la tercera fila Se acopó el mafro rojo ¡Laaaaaah! Largaron, largaron, largaron A ver, Matías Lorenzato Largó muy bien Fue por el externo Fue todo por afuera Es el nuevo tercero Se le cruza un poquito la moto Vamos a ver Primero, metros de carrera entonces Ya viene para completar Y se cometió De la primera vuelta Cerrada A ver, a ver No me quiero equivocar Sí, 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 sí ¡Maximiliano Varas manda! ¡Espestacular lo de Maximiliano Varas! Para tomar la punta De la carrera El piloto de Villa María Segunda Ahí pegadito Está Juan José Codrini El piloto de gano Tercero Que va el Matías Lorenzato Que tuvo la cuenta Pero tres grandes campeones Peleando las tres Peoras posiciones De la segunda carrera Mitas de competencia Cuando Castaño Lo busca por adentro A Matías Lorenzato Cuando no está tan lejos El Chinchon Agón Última vuelta Última vuelta De carrera Y ahora se lleva El 4.50 También Gana el Messi Gana el Messi Gana Final 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 Vitoria Segundo Quedó Juan José Codrini Tercero De gran trabajo Y la vuelta Al certamen argentino De Joaquín Castaño Cuarto Quedó Matías Lorenzato Quinto El Chinchon Agón Este campeonato Del campo Encontramos Bueno Se pasó M. Guarna Y Yamaha También por allí Algún apetivo Se va a apagar Y largaron 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 Carrizo Manda Todo bien Y soy Iván Carrizo Para que tome La punta De la competencia Ahí cerquita Nada más Maximiliano Ay, 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 ay Cuando hay un fuerte golpe Al final De la recta principal Fuerte golpe Vamos a ver Lo que dicen Las autoridades Me parece que sale La roja Sí señor Ya se planta La bandera roja Bueno Vemos uno de la caída La máquina Número cero Sí Coduri El 8 y el 12 Bien Bien Coduri sería Uno De los caídos Ramón Gómez Y Maximiliano Pachelo Serían los tres Que tuvieron la rodada Al final De la recta principal Están todos bien Están todos bien Fue un poquito más golpeado Coduri Que pegó casi Contra las cubiertas Pero está Considente Un golpe en la mano Tiene Juanjo Los demás pilotos Bueno Pachelo ya quiere ir A la grilla Nuevamente Y el piloto Y los tres que están bien Y que ya va rumbo A la grilla ¿Eh? Mauri Juan José Coduri Me decía Alguien más Ahí está Bueno Muy bien Entonces JJ Coduri Se va Recambio Bujía Y Maxi Pachelo Bien Ahí está Entonces Me parecía Pero no quería Adelantarme Más foro ese Inalámbrico ¿Eh? Ahora sí Todo listo Largaron 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 El piso Verdoja es uno Bueno Me cuenta la situación Mauri ¿Cómo está por allí? Se levantó Sebastián Verdoja Rengueando Y hay otro piloto Claro Tercero Ya está El mati Fue Cuarto Juan Martín Viganone Quinta Ubica 350 Muy bien El otro que había ido al piso Fue con Joaquín Castaño Que se ha levantado Y ya está nuevamente en carrera No así Sebastián Verdoja El que avanza desde el fondo Es JJ Coduri En su intento puede ir un poco más Ya 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 Cuando no lo puede Juan Martín Viganone Le tiró todo Vamos tío Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay bueno Bueno, se tocaron ahí Juan Martín Viganoni. Se salió de la rueda del Chincho Aragón, ¿eh? Sí, 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 el Chincho de quién se trata, ya se lo voy a estar confirmando. Le pegó la rueda trasera, fue varios metros a la par de la moto y se pudo volver a subir el de Humberto Primo realmente. Hizo malabares sobre la moto, por suerte, el de un peor a Juan Martín Viganoni. ¡Juntitos, apretaditos, 13 vueltas de carrera! Así está la lucha por la punta de la carrera. Todas las miradas se miran hacia los cuatro. Atención que a fuerza de manejo, de puro ritmo, se viene Matías Lorenzato con la Yamaha del equipo de Cristian Dente. Así no consigue achicar un poco más diferencia Viganoni por adentro. La chapa va con Matías Frey, Viganoni por adentro, Frey por afuera. Viganoni, Viganoni, sí, 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 sí. ¡A mí, apenas la puertita abierta! Y el de San Justo, el de Quinto Lorenzato, se viene la última vuelta. ¡Sí! Última vuelta de carrera cuando Matías Lorenzato está pegadito. Matías Frey en la lucha por la cuarta ubicación. En una rueda el tránsito de Iván Carrizo en la recta apuesta. Metras finales de carrera comienza a despregarse. La vendeja que desaba. ¡Galidad, galidad! ¡Ganad! Viganoni, vas atrás. En la cuarta ubicación terminó Matías Frey. Quinto terminó Matías Lorenzato. Sesto. Más mucho para el campeonato. Bueno, una pelea entre cinco campeones ahí. Lo que habla las claras es lo que decíamos luego de la serie. ¿No va a ser un año muy duro? Sí, va a ser un año bastante complicado. Pero por eso hay que trabajar mucho. Dejando los lugares. Y bueno, nada. Muy feliz. Bueno, que la próxima sea así. Hay señor Chani que me da una mano enorme. Bueno, a todo mi equipo. Y bueno, a toda mi familia. Esto es dedicado para mi hijo Camilo.